Será a mediados de diciembre próximo que la CONCACAF retome un pendiente, y es definir al monarca de la CONCACAMPIONS de la temporada 2019-2020. La competencia se detuvo en febrero anterior debido a la pandemia del coronavirus, y es hasta ahora que se cuenta con un plan para retomar el torneo que hasta ahora quedó en la mitad de los cuartos de final. Según un video publicado en sus redes sociales, la Confederación planea arrancar el 15 de diciembre próximo con una definición relámpago, el cual llevará a cabo durante una semana los partidos. Entre algunos detalles a destacar, es que se jugará todo el resto del torneo en una ciudad de los Estados Unidos, aún por definir. Los partidos serán únicamente a una vuelta y a puertas cerradas en los escenarios ya que no se reúnen las condiciones necesarias que permitan recibir afición. Así las cosas será el 15 de diciembre que se jueguen las cuatro llaves de cuartos de final vuelta. Las series las conforman el Olimpia de Honduras ante el Montreal Impact. En el juego de ida, los catrachos se dejaron la ventaja con un 2x1 favorable. Otra de las series será la del América Mexicano contra el Atlanta Yuraire con ventaja para las Águilas Aztecas de 3x0. Los tigres mexicanos deberán definir semifinalistas con el New York City con ventaja para los del norte de la República Azteca por la mínima diferencia. También se debe jugar de manera completa la serie entre los Ángeles FC ante el Cruz Azul, la cual no pudo arrancar su juego de ida debido a la suspensión del certamen, ante lo cual la CONCACAF decidió que un único partido definirá al vencedor, y en caso de empate se definirá mediante la vía de los penales. Una vez definidos los clasificados, las semifinales se jugarán el sábado 19 de diciembre entre el ganador de la América contra Atlanta, contra el que salga y Rosso entre Los Ángeles y la máquina cementera del Cruz Azul. La otra llave la conformará el vencedor de tigres contra New York, versus el que sobreviva de Olympia Impact. La final tendrá lugar tres días después, en caso de que cualquier serie se reserva con empate, se irá directamente a la definición por goles de visitante y de persistir la paridad, el ganador se dictaminará desde el punto de penal. También CONCACAF reveló que montarán una burbuja similar a la MLS East Back y la NBA, para así garantizar un ambiente seguro y controlado para todos los participantes, en la que existirán pruebas de COVID-19 antes y durante la competencia.